Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este show, la gente que todavía está entrando, apúrenle porque ya está comenzando este show, así que queremos que se la pasen increíble, que bailen, canten y gocen toda la electrocumbia, ¿sí o no? Y el día de hoy tenemos un set list muy especial para ustedes, así que hemos llegado con toda la alegría del mundo para cantarles, esto es de lo nuevo y se llama Llámame. Llámame, cuando tú quieras llámame, verás que estaré para ti, y genera un sueño en sólo llámame, y lo que la nuestra terminó, no quiero que sea para que tú y yo, debamos para que kylloоротos. No hay personas como tú en este mundo ¿Con quién me gusta estar? En el medio de la locura Sabes que me iba Aportunado de que seas mi amiga Aportunado de que siendo contigo Aportunado de que soy el enemigo Somos los dos Así que Siento que el resto te invito Pero tan fresco seamos tú y yo Los amigos que soy como ser Solo te invito ¡Ven, ven! Siento que el nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó Solo quiero volverte a ver Así que ya me voy A ver mi querida gente de Chiqui La con un solo sonido del guitar Van a saber de qué canciones estamos hablando A ver si la reconoce con esto ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias!